Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a una edición de Mesa Redonda en vivo, como siempre, por TDC de Firmat y para todo el sur de la provincia de Santa Fe. Mariano Carrera, un placer. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Mauro? ¿Bien? ¿Usted? Muy bien. ¿Programa número? 87 de Mesa Redonda. En una jornada especial, en una jornada de martes, donde hay, si se quiere, un país, una Sudamérica movilizada por este accidente aéreo, donde han perdido la vida una cantidad importante de personas, entre ellos un equipo de fútbol, el que estaba a punto de desarrollar una final importante, y bueno, todo lo que se ha generado a partir de esta noticia, Mauro. El Chapecoense, ¿no? Con una mirada también sobre la empresa que prestaba el servicio, bastante crítica, que venía con inconvenientes, que fue la misma empresa que trasladó al seleccionado argentino desde Belo Horizonte a San Juan, hace 18 días nada más, y que habían sufrido turbulencias importantes y que ya internamente habían pedido, planteado integrantes del equipo del seleccionado, tanto el cuerpo de tagline como los jugadores, de no viajar más con esta empresa aérea, producto de que se daban cuenta que las condiciones no eran las mejores. Exactamente. De todas maneras, dejame decir, a partir de este hecho, algo que pensaba y que uno analiza cuando se dan situaciones de esta magnitud, y que a veces dejamos de ver o perdemos de vista, y tiene que ver con los accidentes de tránsito que se dan en el sur de Santa Fe, que se dan en la provincia, que se dan en la República Argentina, que se cobra muchísimas más víctimas, pero como es algo que se nos normaliza, algo a lo que nos terminamos acostumbrando, Mauro, lo perdemos de vista. Nos parece que es algo frecuente o uno tiene el impacto social y mediático de lo que aconteció en esta jornada, pero que si uno empieza a prestar atención, realmente es una situación crítica y delicada la que se vive, y creo que también cuando pasan situaciones de estas, que son portadas, que aparecen en todos los medios, que realmente nos movilizan, tenemos que ver qué es lo que pasa cerca para que justamente estas cuestiones estén en el centro... ...que más allá, como decías vos, de lo que pasa hoy con esta empresa de aviones y todo lo que se ha generado, y que debe darse, y que debe conocerse qué pasó y quiénes son los responsables también, podamos mirar cerquita qué cosas nos están sucediendo y qué cosas tenemos que hacer para tratar de mejorar justamente nuestra vida y mejorar y defender la vida a partir del cuidado en el tránsito. Bueno, dos benadenses perdieron la vida el fin de semana en accidente de tránsito, uno en el casco urbano de la ciudad y otro, un joven de 36 años que manejaba un camión, perdió el control del vehículo, no se sabe si se durmió o qué ocurrió en la autopista a la altura de Luján, en kilómetro 64, terminó cruzando de carril el cantero y terminó impactando violentamente de frente contra un camión y perdió la vida, ¿no? Y el otro conductor del camión resufrió orillas de gravedad también. Historias que se repiten de montones, de hecho recordábamos hace un par de semanas, no podés llegar vos al programa justamente por un accidente de tránsito que se da en Ruta 33, donde un ciclista es desarrollado por un camión, por eso digo, estos hechos nos movilizan, estos hechos nos ponen mal, nos ponen tristes, pero es necesario también que podamos pensar a partir de estos hechos que nosotros vivimos con esta historia todos los días y que esa historia se nos hace costumbre y entonces es como que no la vemos y sigue estando y sigue pasando. Bueno, mucho material como siempre para la jornada de hoy. Exactamente, ya recibimos a Nire Roldán de Concejalía Popular. Nire, bienvenido. Un gusto estar acá con ustedes. Gracias, un gusto estar en el estudio y con ustedes. Un histórico defensor de los inquilinos con una noticia positiva que se ha dado en los últimos días a partir de esta nueva ley que tiene media sanción en el Congreso. Contanos un poco de qué se trata esa ley y qué rol han jugado ustedes al respecto. En primer lugar, una gran alegría. O sea, hay 7 millones de inquilinos en la República Argentina, una vieja lucha. A mí me tocó participar en el año 85 con el profesor Pedro Volkovich de la Facultad de Derecho de Rosario en los históricos debates por la ley vieja que fue modificada por el Código Civil, modificada en perjuicio de los inquilinos. Y pensar que hoy con el Frente Nacional de Inquilinos, con la Concejalía Popular en la provincia de Santa Fe y con el colectivo de organizaciones sociales que nos acompañaron, conseguimos que en el Senado de la Nación, el lugar más concentrado, más duro de la política argentina, saquemos una media sanción. Por supuesto, una ley que no resuelve todos los problemas, pero que sí es un escalón importante y revierte una tendencia concentradora que estamos viviendo en términos legislativos. O sea, 12 años de gobierno kirchnerista, a mí me tocó ir todos los años buscando una ley con distintos legisladores nacionales, con distintos bloques, con colectivos sociales diferentes. Nunca pudimos conseguir tratamiento en las comisiones siquiera. O sea, había un debate previo, pero cuando llegaba el momento de las comisiones se frenaba. En este momento sabemos que la situación de los inquilinos es distinta. Hoy un trabajador paga el 50% de su sueldo en un alquiler, es una barbaridad. Pero bueno, conseguimos este avance y estamos realmente... ¿Cuál es la columna vertebral de la ley? Bueno, el primer eje es el término del tiempo. La sustentabilidad de una persona cuando alquilaba históricamente en la vieja ley era de dos años, hoy pasa a ser tres años. Un segundo punto, el tema del precio, el valor. Por favor, cualquier contrato de alquiler, el 92% de los contratos contienen cláusulas abusivas. Una de ellas era el famoso escalonamiento de los contratos. Casi podríamos decir que el 100% de los contratos hoy tienen un escalonamiento. Es esto que en los primeros seis meses paga 5.000, en los otros 6.000, etc. Bueno, esta modalidad ahora se establece que va a ser un ajuste de acuerdo. En el caso de la inflación superar el 10%, un ajuste en virtud de un coeficiente, el primer 50% el coeficiente de aumento salarial, el promedio de los salarios de todos los trabajadores acordados en paritaria. Y el segundo 50% de ese valor para establecer este índice está vinculado a los precios al consumidor. El IPC, un famoso estudio que también tiene el INDEC, la síntesis de ambos obliga a un departamento del Ejecutivo Nacional, establecer ese índice. Con eso se van a ajustar los alquileres en el caso de ser necesario. Menos del 10% de inflación no hay aumento, no puede haber escalonamiento, está prohibido el escalonamiento. Tercer punto, el tema del depósito en garantía. Vos sabés que cuando uno alquila le cobran hasta dos meses, estaban cobrando en Rosario, en Santa Fe, en Mendoza. Bueno, este depósito en garantía se devolvía a los dos años al valor totalmente de valor. Si es que se devolvía, siempre había un problema, que la pintura, que la plomería, que esto, que lo otro, había que pagarlo y se quedaban con ese dinero. Bueno, esto hoy no va a pasar más. Se devuelve el 100% de ese depósito en garantía, salvo que haya constatación fehaciente de un daño. Y en segundo lugar, el valor del último mes. O sea, va a seguir existiendo el depósito en garantía. Sigue existiendo, pero se devuelve sí o sí al valor del último mes del tercer año. O sea, que todo aumento que pueda llegar a tener es el mismo costo que vos pusiste en el primer momento del mes. Esto apunta, hoy había cláusulas que eran en dólares, distintas cosas que planteaban las inmobiliarias, que son todos abusos del derecho absurdos. Además de eso, hay un conjunto de normas que estamos trabajando. Porque esta es la ley, es la primera parte de la ley. Nosotros estamos pidiendo un registro de contratos locativos. Y se debatió en el Senado de la Nación, lo propuso la Senadora Nacional Magdalena Odarda, de Río Negro, de otro bloque diferente, a quien llevó la firma el proyecto, que es ella del bloque Cambiemos, la presidenta del partido ARI de Río Negro. Ella propuso el registro de contratos locativos, que es una vieja propuesta de la Consejería Popular, con el claro objetivo de saber de dónde van, de dónde son esos fondos que se ponen en los departamentos y que terminan siendo especulación inmobiliaria en todas las grandes ciudades del país y no sabemos quiénes son los que hacen los contratos. No se sabe quiénes son los propietarios, no se sabe quién se los alquila, quién se los administra, etc. Con un registro de contratos, esa información es fiaciente y le permite a los estados nacionales, provinciales y municipales establecer política pública para democratizar el acceso de la vivienda a todos los ciudadanos. Allí estamos. ¿Pensás que va a tener visto bueno en diputados? Porque eso es otro paso que hay que dar ahora, digamos, que no es un paso menor. Hasta el día de hoy venimos hablando con todos los presidentes del bloque y con muchos legisladores sueltos y todos están de acuerdo, o sea, no existe la posibilidad de que no se trate. Que si se tratara mañana tendríamos que hablar de un sobre tablas que nos obligue a conseguir el dos tercios de los votos y que en el caso de que perdamos esa votación estemos atados a volver para atrás con todo el proyecto. Nosotros desde el Frente de Inquiridos siempre pensamos que queríamos la mayoría simple en diputados y entendiendo que en senadores tampoco íbamos a tener 63 a 0 en la votación. Como esto, bueno, es un paso muy interesante, estamos intentando de que durante el mes de diciembre porque se extendieron las sesiones, no las sesiones ordinarias, pero sí la posibilidad de ingresar y se sobretabla y la posibilidad de que se ha ingresado como extraordinarias. Bueno, ante esta posibilidad vamos a charlar fiacientemente de poder tratar de que cierre antes de fin de año la mayoría en la Cámara de Diputados de la Nación. Si me preguntás la opinión, creo que lo más importante es que hoy está en la agenda pública que la cantidad de miles y miles de personas que se comunican con nosotros para apoyar el proyecto, profesionales de la cultura, algunos representantes de cámaras inmobiliarias que quieren la transparencia del mercado y no están dispuestos a ser tislados como personas que están violando la ley y abusándose de la gente. Bueno, todos estos debates se están dando. Por supuesto, las organizaciones gremiales que no se ponen de acuerdo quizás para un paro salarial, hoy hemos conseguido que todos interpreten que no hay trabajador que no esté alquilando o digamos aquel que está en un contrato de alquiler generalmente es un trabajador asalariado y tiene ese problema. Entonces tenemos ese apoyo de la CTA, de la CGT de todo el país y venimos estableciendo una alianza para que de una buena vez los famosos artículos que duermen el sueño de los justos de la Constitución Nacional, ese 14 bis, aquellos pactos internacionales en defensa de los derechos humanos que defienden el derecho a la vivienda, se garanticen de una buena vez el derecho social que tienen que tener los ciudadanos. ¿Quién va a tener el poder de policía para controlar que no haya irregularidades por parte de las inmobiliarias, de las personas que alquilan? Bueno, nosotros planteamos que se descentralice, que tenga que haber institutos, o sea, ese último artículo, el 7, que no fue aprobado pero que va a ser un proyecto paralelo que va a venir, plantea algo que hoy ya en todas las cámaras de diputados, por lo menos de las 14 provincias donde estamos representados nosotros, eso está debatiendo o están ingresados. En Santa Fe, concretamente, hay tres proyectos nuestros que están hoy, antes del día miércoles, charlándose, discutiéndose, analizando distintas cosas e inclusive hay proyectos de otros bloques. Yo he hablado con los presidentes de casi todos los bloques de la Cámara de Diputados de la provincia y están de acuerdo en que tiene que haber institutos como el servicio público del alquiler, registro de contratos. Pero digo, si la ley se aprueba tal cual está planteada como salido del Senado, yo soy inquilino, el locatario de alguna manera me quiere perjudicar en base a lo que dice la ley, ¿a dónde me voy a quejar? ¿Tengo que hacer una denuncia judicial directamente y voy a tener un organismo, un espacio, ya sea municipal, provincial, nacional, dónde dirigirme? Sí, es una vieja lucha decirlo. Yo creo que es incompleta la ley en ese sentido, que no están creados los institutos del Estado para tener competencias sobre estas cuestiones. Defensoría del inquilino, servicio público del alquiler, son institutos a crearse. La ley permite que organismos públicos determinados, entendemos que sería lo que se llama Secretaría de Comercio Interior en la provincia de Santa Fe, a nivel nacional la dependencia de la Secretaría de Comercio Interior, debería obtener el poder de policía. Son quienes van a controlar algunos aspectos de esta ley. Todavía están abiertos y son cosas que se han discutido en el Senado todo este tiempo. Crear las herramientas federales en cada una de las provincias que garanticen este control. Si me preguntás a la Consejalía Popular, queremos que rápidamente existan esos organismos para que podamos estar más cerca. Porque el problema, ¿cuál es? El problema es que un gran león tiene un contrato con un pequeño ratón. Entonces siempre sucede que hay un abuso. Bueno, acá hay que evitar esas cosas. Y para evitarlo, lo primero es que la norma sea clara. Esta es una norma que satisface en parte nuestras viejas peleas. Habrá que complementar con otras cosas. Pero hay otras herramientas a crear. Concretamente, servicio público del alquiler. Allí dentro, tres institutos. Uno que frene los abusos. Otro que genere los registros necesarios. Registro de vivienda ociosa. Registro de... Porque vos sabés que hay... En ciudades importantes hay 50.000, 60.000 inmuebles desocupados. Lo que es una barbaridad y distorsión al mercado. En Londres, si esto sucediera, el Estado lo toma, lo alquila. A los seis meses, si es fehaciente que está desocupado, lo alquila y le deposita en su cuenta al propietario de ese inmueble, lo tiene vacío. No se puede especular con la vivienda que le genera problemas a la gente en grandes ciudades y en pequeñas ciudades. Este problema también está en pequeñas ciudades. Mire, ¿qué tipo de sanciones o multas establece la norma para las inmobiliarias o privados que violan esta ley? No, no establece multas específicas. Todos los planteos de multas fueron nuestras propuestas. No se terminó estableciendo en el texto de la ley. Eso está ya legislado por lo que son las leyes de los corredores inmobiliarios. Donde sí, al violar esas normas, tiene multas, sanciones. A la tercera violación que es constatada por el corretaje, se le debería retirar la matrícula en el caso de la provincia de Santa Fe. Pero bueno, todos sabemos que donde el referido pone la gente del mismo equipo, es muy difícil que sancionen algo diferente. Esto sucede en Santa Fe, sucede en Rosario, donde nosotros tenemos inmobiliarias truchas que hacen propaganda por televisión y están expulsados como corredores inmobiliarios. Esto sucede acá. Sí existe la sanción, el poder de policía, pero lo tiene la Cámara de Corredores Inmobiliarios. Esto hay que modificarlo directamente. Tiene que haber un organismo neutro que lo garantice. Donde esté el Estado, donde participen las organizaciones que defienden a los inquilinos y donde participen las organizaciones del negocio inmobiliario, que está muy bien que exista, que sea lícito, pero que sea justo. De algún modo, por lo que vos decís, entonces, en caso de que avance y se apruebe esta ley que trae mejoras, también va a necesitar, como correlato, que haya en la provincia una normativa que asegure, como bien lo planteaba Mauro, algunos órganos y algunos actores que sean los que arbitran el juego para que el juego se cumpla, digamos. Si no, es letra muerta. Claramente es el espíritu de los legisladores. En el debate parlamentario, en el debate en comisión y todo lo que debatimos nosotros, cuando planteábamos que hay que hacer estos institutos, los legisladores decían, esas son competencias jurisdiccionales, lo tiene que hacer cada provincia. Cuando esta ley esté en vigencia, va a haber adhesión a esa ley y cuando haya esa adhesión a esa ley, se van a crear los institutos que corresponden. Bueno, esto es lo que hicimos rápidamente. Cuando sabíamos que teníamos la aprobación en comisión, en la Comisión de Legislación General, pasamos rápidamente a la legislatura en cada una de nuestras provincias y llevamos nuestras propuestas. Nosotros acá, hacía años que la veníamos presentando y nunca se atendía el problema. La oferta y la demanda regulaba el mercado y estaba todo como... Parecía que estaba todo bien. La verdad, parece que la opinión pública ha cambiado y mucho. Las encuestas plantean claramente que el problema del acoso y el abuso sobre los contratos de alquiler son muy grandes. Entonces, claramente hay una voluntad legislativa de sacar una mayoría. Yo creo hoy que es muy probable que antes de fin de año tengamos una norma en la provincia de Santa Fe o algún instituto del Estado. Estamos dialogando con la gestión provincial para que haya algunas herramientas que atiendan la problemática del equidad. Vos hablabas de la vivienda ociosa y todos los años prácticamente vemos en el diario la capital de Rosario y eso hace que después el tema baje a otras localidades de la cantidad de viviendas ociosas que existen en esa ciudad puntualmente, pero que después es algo que, si uno presta atención en ciudades más pequeñas o localidades más pequeñas, es algo que se repite. ¿Se puede tener en cuenta, se puede avanzar en una norma que también tenga, digamos, presente eso que es parte de nuestro presente, parte de nuestra vida cotidiana? Sí, nosotros hemos presentado en la legislatura de Santa Fe un proyecto que entre los registros que genera es un registro de vivienda ociosa que va a estudiar la cantidad de inmuebles desocupados que existen. ¿Cómo hacemos esto? Hay distintas modalidades y ¿cómo se sanciona? En realidad en Rosario ya hay una norma que es de mi autoría con el concejal Gentili que conseguimos hace unos años atrás, estoy hablando del año 2006, esa norma está vigente, pero le paga aquel que se constata que es vivienda ociosa el doble de lo que paga el TGI. Imaginate vos que para un narcotraficante que tiene 50 inmuebles en la ciudad de Rosario, ¿qué le cuesta pagar el doble si lo tiene vacío y no lo quiere alquilar? O sea, este tipo de cosas, aquel que está en la especulación inmobiliaria tiene un mueble de millones de pesos, ¿qué le importa pagar el doble de la TGI en la ciudad de Rosario? Claramente esa norma quedó vetusta con el tiempo y hacen falta otros institutos. Yo creo que uno de ellos jurídicamente es el que nosotros estamos trabajando, técnicamente complejo, que es que se le riende ese inmueble a la persona y se le deposite el valor que corresponde de un promedio si es que no lo alquila. O sea, porque no puede ser que haya colas de 20, 30 personas para alquilar un inmueble y haya 80 mil desocupados, eso no puede ser. No puede ser que tengamos una cantidad de ofrecidos en los diarios más importantes y son siempre menores. Todos hablan de ese famoso acuerdo entre las cámaras inmobiliarias y los diarios importantes de la ciudad. Bueno, no sé si será verdad o no, pero esto hay que modificarlo, hay que evitarlo. No solo pasa en Rosario y en Santa Fe, pasa en todas las ciudades este problema. Distorsionado. No me animo a hablar sobre algunas localidades en particular con tanta, digamos, certeza como las que nosotros hacemos los estudios. Pero en Rosario y en Santa Fe nosotros tenemos estudios hechos desde hace mucho tiempo y venimos denunciando lo que está pasando. A nivel nacional llevamos este estudio a muchas ciudades del país, a Mendoza, a Corrientes, a Córdoba, a Capital Federal, en Mar del Plata, y donde los problemas son distintos, pero todos muy parecidos. Lo que pulula es la especulación inmobiliaria y es a lo que hay que atacar. Yres, gracias por visitarnos. Por favor, un placer estar acá. Inder Roldán pasó por Mesa Redonda, vamos a una pausa y volvemos con más. Esta historia terminó, ya no quiero más promesas de tus labios. La culpable no soy yo de tu ira, tus maltratos. Y esa palabra que una vez me hizo llorar, no nos pido más perdón. Ni olvidar lo que pasó. Ya no muero más por vos. No me muero más por vos. Las mujeres tenemos derecho a vivir libres de violencias. Existen leyes que nos protegen. Consultá gratis al 144. Denuncia en fiscalías, comisarías y centros territoriales de denuncia. Provincia de Santa Fe. El Gran Tonel. El lugar especial para sumergirse en el mundo de los sabores y sensaciones vinícolas. La mejor línea de bebidas. Bombones, frutos secos y productos regionales. El Gran Tonel. Atención personalizada. Asesoramiento para eventos. Vinos, champañas, whisky's, licores y bebidas nacionales e importadas. El Gran Tonel. Su bodega en Firmac. San Martín 1425. Teléfono 03465 423 921. Hola, yo soy Carlos, una de esas personas que no tiene demasiada suerte. Algunos me dicen fierro, otros cheta. Otros ni siquiera me nombran sin tomar recaudos. Al principio pensás que naciste marcado, que te pasa todo a vos. Pero desde que tengo cooperación seguros, todo cambió. Encontré el servicio que buscaba con la mejor atención. Hoy, pase lo que pase, sé que hay un lugar en el que no dependo de la suerte. Sonido por aquí. Sonido por aquí. Hay palabras que transforman Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe El diálogo transforma Lo que hasta ayer era nuevo, hoy ha sido superado La fiebre hemorrágica argentina es un virus que suele estar presente en algunas especies de ruedores silvestres Y afecta a la población rural, periurbana o aquellos que por recreación concurren a campings o arroyos Presenta síntomas tales como fiebre, dolor de cabeza, decaimiento, hemorragias Y alcanza un 30% de mortalidad cuando no es tratada a tiempo Tené presente que la donación de plasma de los pacientes que fueron curados es el único tratamiento efectivo Si tuviste la enfermedad o crees haberla tenido, sos un potencial donante Y con una simple extracción de sangre podés salvar vidas Sumate a la campaña de donación El único remedio es extender tu mano Hay personas que lo están esperando Infórmate en el teléfono 03465 423851 En el mail consejo arroba firmat.gov.ar O en Buenos Aires 1090 En el horario de 7.30 a 13 horas Organiza Consejo Municipal de Firmat Secretaría de Salud de la Municipalidad de Firmat Sanco Firmat Hospital Provincial de Rosario Marmolín llegó a Firmat y zona de influencia con visitas y entregas semanales Ofreciendo calidad de trabajos con la última tecnología Gran variedad de materiales nacionales e importados Y precios competitivos Atención personalizada a empresas, constructoras y arquitectos www.marmolingranitos.com Telefono 03462 438149 E-mail marmolina.powerbt.com.ar Jorge Newber y Esquina Paz Venado Tuerto Segundo bloque de Mesa Redonda Seguimos con invitados Mariano Carrera Exactamente Invitadas Invitadas en este caso Invitadas y vamos a hablar de un tema Que sigue estando vigente Un tema que tiene que ver con nuestra región A veces no está en la agenda Mauro Pero sin duda es una cuestión que debemos seguir muy pero muy atentos Hablamos de la fiebre hemorrágica argentina Hace unos días en Firmat hubo una campaña de donación de plasma Y para saber que dejó esa campaña y también como se trabaja con esta enfermedad Y con otras cuestiones nos visitan la directora del Hospital General San Martín Mónica Cortaza Bienvenida, gracias Hola También nos visita Antonella Palacesi Que es la técnica del Banco de Sangre del Hospital Provincial de Rosario Bienvenida Gracias Y la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Firmat Elisa Cosito Hola Gracias Bueno, cuéntenos un poco cuál ha sido el saldo de esta campaña de donación de plasma Bueno, nosotros colectamos desde la ciudad de Firmat 11 unidades de sangre Que fueron procesadas para el plasma de fiebre hemorrágica Ese plasma se manda a titular al lugar de Pergamino Ahí lo van a titular y ahí nos van a mandar la muestra de sangre Para saber el título que tiene cada paciente En este caso son los donantes 11 donantes hubo Tuvimos alrededor de 13, 14 donantes Que fueron y bueno, por diversos motivos no pudieron donar Pero bueno, se fueron muy contentos y muy agradecidos Porque es algo muy positivo para la ciudad Y para todo el efector de salud Porque es una campaña en la que uno concientiza a las personas Sobre la importancia de su plasma en particular No es como una donación de sangre común, habitual Que puede donar cualquier persona En este caso es una persona que haya tenido la enfermedad Y que haya podido, puede donar sangre para ayudar a otros Ya que el único tratamiento hasta el momento es ese Claro, el remedio para la enfermedad es el plasma de quien se curó Quien se curó, uno que tuvo una prevalencia en la enfermedad y se curó Había, por lo que uno estuvo hurgando, unas 30 personas aparentemente convocadas Había alrededor de 30 personas en las que lo importante fue que se los pudo localizar Por lo menos 25 personas fueron localizadas Y lo que pasó fue que personas estaban trabajando No podían pedir el día de trabajo por diversos motivos Gente que vino, vinieron dos personas que no eran de la ciudad de Firmat Que también quiero agradecer a los AMCOs Que se pudieron localizar a estas personas Y pudieron llegar a Firmat y poder donar ¿Cuál es la realidad de la fiebre hemorrágica argentina En el sur de la provincia de Santa Fe? En cuanto al número de casos, está por encima de la media a nivel nacional Por debajo, se han registrado muchos casos últimamente, ¿no? Últimamente estamos en una zona endémica Obviamente que no son la cantidad de casos de lo que hemos vivido años anteriores Pero es una enfermedad que está presente y tenemos que tenerla en cuenta Es una enfermedad que no se conocía tanto en Rosario Pero últimamente hubo casos, sobre todo en la periferia de Rosario Por eso se tomó diferentes conductas en cuanto a la vacunación Nosotros le damos mucha importancia a la vacunación Es un virus que está presente Eso tenemos que tomar conciencia, sobre todo para la gente que trabaja en el campo Bueno, yo he trabajado en la guardia Y uno trata de aprovechar esas situaciones para enseñar un poquito Y tratar de que estas personas se vacunen Hay mucha población no vacunada Desde el SAMCO nosotros tratamos de que esto se pueda entender Tenemos el remedio para esto, digamos Para que no haya esta enfermedad Es una enfermedad, la verdad, con una agonía muy fea Últimamente no tenemos prácticamente fallecimientos por esto Por la vacuna y por la utilización del plasma Pero realmente es una enfermedad bastante complicada Es una enfermedad hemorrágica Fiebre hemorrágica argentina Es bien hemorrágica Entonces tratemos de no llegar a eso Tenemos el remedio El remedio es la vacunación Yo lo que les pido es que toda la población asista Los que no están vacunados a partir de 15 años Que es obligatorio en realidad a partir de los 15 años Que se acerquen al hospital Como esta vacuna no viene en monodosis Lo que solicitamos es que vayan, se inscriban Después se los llaman por teléfono Para un día citarlos Y utilizarlo Abrir un flaco y utilizarlo Precisamente Precisamente y no desperdiciar vacunas Sí, disculpa Mariano En los casos donde no concurren a los efectores públicos Digo, Elisa, ¿de qué manera el Estado llega a esos lugares Para concientizar o intentar que accedan a vacunarse? Y por eso la idea es, como decían mis compañeras Que si bien hubo un montón de gente a la que se llamó Y un montón no pudo venir Los que sí podían venir y los que confirmaron vinieron Es importante también esto Como para que la vacuna se pueda estar disponible Que quienes cambian de domicilio O se van a vivir a otro lugar O no están, digamos, registrados Pueden registrarse en los lugares como el hospital provincial O cualquier lugar del centro de salud de su ciudad Para registrarse como donante Y poder, digamos, por un lado Tener lo que es la vacuna Y poder acceder En relación a lo que decían de la vacuna Por ahí surge algo Porque hubo unas campañas de vacunación Durante mucho tiempo Cuando la enfermedad estuvo en apogeo Cuando era algo de lo que se hablaba mucho Y lo que me preguntaban algunas personas Si a uno le surgía la duda Y se lo he planteado a ustedes así en privado Es si con una sola vacunación Una sola dosis ya alcanza No hay que volver a vacunarse Después de 10 o 15 años No, es una sola dosis La vacuna es exactamente la misma Que en los años 90 Es exactamente la misma Lo que sí pudimos colectar plasma Que eso también quería aclarar De donantes que se acercaron al lugar Que habían tenido la vacuna En la fase, ellos la llaman La fase experimental Fue cuando apenas surgió la vacuna Y alcanzan un título muy elevado Y sirve para algún paciente Que esté cursando la enfermedad Es decir, que algunas personas Que fueron vacunadas inicialmente Se va a generar un anticuerpo Que es un plasma que sirve Que en realidad toda vez que vos te vacunas Generás anticuerpos Que eso es algo lógico Que surge Y lo que nosotros encontramos Es que había gente anotada Que había sido vacunada Porque yo me tomé el compromiso De ir casa por casa De cada uno de los donantes Que teníamos registrado La ciudad de firmar Los convoqué Y algunos me decían Que ellos no habían tenido la enfermedad Sino que habían sido vacunados Cuando surgió la vacuna Entonces los invitamos a donar Y ahora estamos esperando El título de esos donantes Para saber a qué título alcanzan Porque ya nos habían comentado Que habían ido a donar sangre A Máximo Paz o a Pergamino Para ver el título que tenían Y fueron llamados nuevamente Hoy el Hospital Provincial de Rosario Es de algún modo Quien coordina Quien coordina todo esto ¿Cuál es la realidad Con la que ustedes se encuentran En el sur de Santa Fe? Y hay varios casos De fiebre hemorrágica Que uno piensa Que es una enfermedad Que se erradicó Y no Está latente Y lo más importante Es que habiendo una vacunación No se llega A llegar a la población Como podemos ver acá en firmar Que no toman la conciencia necesaria Para poder vacunarse Ya que lo que recalcamos siempre Es que no es una enfermedad Solamente rural Sino que es periurbana también Ya que te lo podés contraer A la enfermedad En cualquier lugar En el que vos vayas No tiene que ser Si o sea Hay gente que nos comentaba Que contrajo la enfermedad En un camping Habían ido a acampar Y contrajo la enfermedad Sí, por eso es importante Y muchos de los donantes Que tuvimos Habían tenido la enfermedad Antes de los 15 años O sea Que no habían llegado A la edad De vacunación A la vacunación Por eso es importante Que la gente sepa Que está en el hospital Las campañas Hoy estamos acá Y es parte de las campañas Y para poder decir esto De cualquier manera Sí El criterio es a partir De los 15 años Para que no vayan todos A vacunarse A vacunarse Antes de los 15 años Con infectología Lo que se habla Es a partir de los 15 años Claro Si, si En todos los manuales En todos los manuales Donde uno se fija Te dicen Que es a partir De esa edad A partir de los 15 años Que haya otros casos Y depende de las condiciones En las que vive El paciente Y la zona Sobre todo Bueno Es una enfermedad A considerar Es una enfermedad Que comienza siendo Una gripe En realidad Un síndrome gripal Con fiebre Entonces Hay muchas enfermedades Por descartar Pero quienes viven En zonas Como decía ella Periféricas De firmado De rosario O en zona rural Es una enfermedad A tenerla en cuenta Sí Quienes estamos En esta zona De algún modo Somos todos Potenciales Digo Quienes no están vacunados Potenciales Enfermos Con potencialidad De enfermarse Los médicos De los efectores públicos Tienen en claro Eso Digo Ante determinados síntomas Saben Que una de las enfermedades Que puede ser Es la hemorragia Está bien Están bastante informados Sobre el tema Sí Incluso ahora Bueno Surgieron otras enfermedades Que también es parte Del diagnóstico diferencial Son varias las enfermedades Ahora Con síndromes Febriles Síndromes febriles Prolongados Que tenemos Como diagnóstico Y cuando Nosotros llenamos Fichas Son fichas Que se mandan Junto con la sangre Se pide la serología De todo lo que Nosotros Por todas las características De signos y síntomas Que presenta el paciente Se manda a Rosario Con lo que te decía Una ficha Con todos los Diagnósticos posibles ¿Son muchas las personas Sin vacunar En la zona Periurbana De Firmat Y por ejemplo En los campos Ustedes trabajó No tenemos No tenemos Un registro Pero Te digo que sí Si hay mucha gente Que no está vacunada Realmente Y gente joven Sobre todo Gente joven Claro Porque fueron quizás Quienes no vivieron El pico Y todo ese tiempo Digamos Y por eso es importante Digo la tarea Del hospital provincial De decir bueno Atención Porque esto sigue estando Porque seguimos Encontrándonos Con casos Sí es una enfermedad latente En la que Nos encontramos Con casos No sé si frecuentemente Pero surgen Y surgió en la zona Periférica Rosario Cuando surgen Inundaciones Y en esos momentos Siempre es como que Vuelve la enfermedad Además de la vacuna Digo ¿Hay consejos Para decir bueno Tengan precaución Con esto Por ser de determinada manera Al vecino Que vive en la zona Periurbana Como principal consejo Es desmalezar Alrededor de la casa Quien lo transmite Es Una laucha Una lauchita En sí El vector Es la laucha Pero Es una enfermedad viral Es una enfermedad De morraje Como muchas de las que hay Transmitida Por estos roedores Si nosotros Tenemos desmalezado Todo alrededor Es importante Por eso En las zonas rurales Y la parte de galpones También que estén Desmalezados Y que estén Bastante limpios En lo posible Para alejar Toda posibilidad Y por supuesto La vacuna Como mayor prevención No se podría trabajar Elisa Digo Ya que a los 15 años Vos podés vacunar Por ejemplo En las escuelas Es decir Tener en cuenta La posibilidad De ir convocando A los chicos De las escuelas La idea es trabajar Junto con el hospital Provincial Y el zanco de Firmat Con campañas Para poder concientizar Porque realmente Estos datos Tenemos cierta reticencia Con la escuela De comercio Pero el tema No es invadir No es nada de eso Simplemente Es cuidar A nuestros ciudadanos Tal vez No se entendió Lo que nosotros Pretendíamos Un poco Pero bueno La vacuna Está en el hospital Y quien quiera Y puede vacunarse Si alguien tiene Alguna duda Y quiere comunicarse Con el hospital O con el hospital Provincial Consultas Inquietudes Que puedan surgir Que sean de importancia Digo No por alguna cuestión De información Porque eso En internet Lo podemos encontrar Digo Pero ¿Cómo hacen Para comunicarse Con ustedes? Bueno Nosotros Habíamos hablado De que ellos Se pueden comunicar Con el zanco De acá de Firmat Y nos hacen llegar Cualquier inquietud Que tienen Ellos tienen Nuestro correo Electrónico Cualquier inquietud Nos pueden mandar Mail Y si no Me pueden buscar A mí Por página de Facebook Que soy como Una referente De ellos Y pueden hablar Conmigo Ya que Yo soy ciudadana De Firmat Y me encuentro Acá los fines De semana Así que Cualquier inquietud Que tienen Pueden comunicarse Conmigo Pueden dirigirse Al área de vacunación Del hospital De Firmat Donde La enfermera Noamir Rosales Está capacitada Para brindar Cualquier información Bárbaro Hay otra campaña Que están trabajando Es algo que se viene Tratando ya desde hace un tiempo A partir de un caso De un chiquito Primero Pero como siempre decimos Es bueno registrarse Para estas Porque a veces Hay gente Como ha pasado Acá en la de plasma Que no puede Donar en ese momento Porque tiene un resfrío Por algo Entonces Hay lugares vacantes Todavía Se pueden acercar De 9 a 14 Se va a estar haciendo La extracción En el Ramón Carrillo Bárbaro Se pueden acercar Hay un cupo limitado Digo Porque la otra vez Ha pasado Sí hay cupos Hay cupos Libres Y hay un cupo limitado Como te digo Hay gente que ya estaba Anotado desde las campañas Anteriores Pero a veces van Y no pueden donar Entonces siempre puede ir uno Y acercarse Y puede tener la posibilidad Si no es esta Queda registrado Para la próxima Bueno A partir de este caso En particular Hay una toma de conciencia En la ciudadanía Lo han Han dimensionado Esto de la donación De sangre ¿Cómo lo notan ustedes Desde el hospital? Bueno El hecho de que sea Un chiquito Moviliza bastante Está bueno Si a partir de esto Lamentablemente Por la patología Pero Que podamos tomar conciencia De la importancia De la donación No solo de la donación De sangre Como es en este caso Sino de la donación De órganos Y todo Está bueno pensar Un poco en el otro Así que Ya sea la donación Ahora Que es específicamente La que se va a hacer El lunes En el carrillo Es para donación De médula ósea Que tiene un carácter Provincial Todo esto Está bueno Que donemos sangre No Tenemos un reemplazo Sintético De la sangre Ojalá Lo podamos entender eso Y Lo podamos hacer Cada tres meses Cuatro Se puede donar sangre Perfectamente No hay nada sintético La sangre Es algo que todavía Claro El humano No puede fabricar Nada Exacto No hemos podido fabricar Nosotros tenemos Un pequeño banco De sangre Con el Trabajamos Con el Rosario Con el Semar Donde nosotros Hacemos las extracciones Se manda Se tipifican Y se vuelven A restituir Las unidades Al hospital También es importante Marcar Cuando se habla De esta campaña En particular Que la donación Que se hace Es una donación Abierta No es únicamente Para este chiquito Porque encontrar La compatibilidad Es algo muy complejo Si la persona La persona va Dona Y eso que donó Es para aquel Que pueda ser Compatible Con la sangre Es esto que decía Mónica Mientras más donemos Más vidas Se pueden salvar Y bueno Y ojalá Se encuentre La de Benicio Pero digo Se pueden salvar La de él Y la de muchos más Todos los que podamos Sumarnos Y donar Mientras más Seamos Mejores Para la vida De todos Elisa Mónica Antonella Muchas gracias Por visitarnos Y que siga todo bien Con la campaña Y el trabajo Bueno Muchas gracias Muy amable Vamos a una pausa comercial Y entramos en el último bloque De Mesa Redonda Esta historia terminó Ya no quiero más promesas De tus labios La culpable no soy yo De tu ira Tus maltratos Y esta palabra Que una vez Me hizo llorar No nos pido más perdón Ni olvidar Lo que pasó Ya no muero más Por vos No me muero más Comodidad Y tiempo Para tomar la decisión Que tal inversión merece En nuestra sucursal Contamos con un living Amplias paletas de colores Y un cálido espacio Para que usted logre su objetivo Lo esperamos en Avenida Rivadavia Y Cincuentenario Y nuestro teléfono es 03465 421 712 También puede encontrarnos En www.colorpluspinturerias.com.ar O en nuestra fanpage Cuando tenés una gran tarjeta Tenés grandes descuentos Excelentes promociones Y financiación de hasta 12 cuotas fijas Tarjeta APLA Tan grande Que es perfecta para tu bolsillo Comunicate al 0810 777 8484 O al 03465 421000 Visítanos en Buenos Aires 1202 Firmat Santé Salud y Prevención Consultorios Médicos Kinesiología y Laboratorios Donde usted podrá contar Con la atención De nuestros prestigiosos médicos Doctora Berenice Flores Clínica Médica Doctora Mariana Pastor Pediatría Doctor Emanuel Chaparro Cardiología Doctor Rodrigo Pastor Traumatología Licenciada Natalia Donzante Kinesiología Licenciada Evelina Marinusi Kinesiología Licenciada Luciana Lucero Nutrición Bioquímica Marcela Castro Laboratorio de Análisis Clínicos Daniela de Tulio Técnica en Hemoterapia Bruno Paladino Psicología Santé Salud y Prevención 25 de Mayo 1372 Firmat Teléfono 03465 422 525 Es una articulación Entre la Municipalidad La Provincia Y la Nación Para mí Como Intendente Se lo dije al equipo de trabajo Se lo comenté A nuestros consejales hoy Esto es un paso muy importante Que vamos a ir adelante Esto es una obra inédita Para la ciudad Nunca firmar En estos 17 años El gobierno El Frente Provincial Esta ha recibido O va a recibir Mejor dicho Un aporte De 27 millones de pesos Para obra de este tipo Que dirige Municipalidad de firmar Intendente Elianel Maximino Pensamos en todos Si pensás en un seguro Una vieja polémica Que existe Con críticas Con planteos A nivel legislativo A nivel provincial A nivel Poder Ejecutivo De la empresa Monticas Aritos ¿No Mariano? Exactamente Una polémica Que tiene que ver Con un problema Pero hay una buena noticia A ver Llegó el día ¿Qué día? Llegó el día ¿Qué día? Llegó un comunicado Días atrás Diciendo que Martes 29 Hoy El momento en que Nosotros hacemos en vivo Este programa televisivo Empiezan las mejoras En el corredor De la ruta 33 Que va Desde Rufino Y hacia Rosario O de Rosario a Rufino Como a usted Le toque viajar ¿No? Sí Empiezan las mejoras Así lo ha anunciado De la provincia Así que Probablemente Miércoles Jueves y Viernes El fin de semana Cuando usted Llega a la terminal Se va a encontrar Con que las cosas Han cambiado ¿Usted está seguro De lo que dice? Bueno Es lo que dice O sea Se va a encontrar El usuario A partir del martes 29 Dice así Le veo textualmente Como empieza el comunicado Métale nomás A partir de hoy Martes 29 No Hoy creo que se lo puse yo Porque era de Claro A partir del martes 29 de noviembre El Ministerio de Infraestructura Y Transporte De la provincia A través de la Secretaría De Transporte Comenzó a implementar Modificaciones En el servicio De transporte Interurbano Provincial Y continúa Después La información Lo que dice En definitiva Es que Se instalan GPS En todos Los colectivos Para Poder Controlar La Calidad Del servicio Es decir Si sale a la hora Que tiene que salir Si llega a la hora Que tiene que salir Cómo se da En la circulación Del mismo Si está en horario Más o menos También Esos GPS Son porque En el futuro En el futuro Habría una aplicación En su celular O en algunas pantallas Un app Puede bajar En la terminal Por ejemplo Usted ve la terminal Claro Ahí habría como una pantalla Donde usted llegaría Y diría A ver A qué hora Llegaba el Monticas Que por ahí no llega Y tenía que llegar A tal hora Porque salía a tal hora Y ahora Está en tal lugar O sea Eso estaría todo En una pantalla Eso es lo que han anunciado Desde la provincia ¿Cuál es el dato? Y lo va a poder seguir También por el celu Por el celu también Decía A ver Uh mira Está pasando por Murpi Está en tu casa Mirando la tele Decía A ver si veo El segundo tiempo Del Barcelona Con la Atlética De Madrid Decía Me quedo un rato más Porque está en Murfi Sí O está viendo El día después Si está jugando La final de la Benadense Claro Con Atlético Con Atlético Bueno Me tomo el último colectivo Pero está ahí Sigo viéndome Cerrando un rato más Exacto A ver qué dice O sea Qué buena gente Qué buena gente ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es el detalle? Esto se anuncia Para este 29 Martes 29 Empieza a desarrollarse ¿Cuál es el detalle? Me está viendo En el monitor Bueno No me deja mirar No le deja mirarse En el monitor Tiene razón El detalle de esto Es que Narcisismo En julio En julio Se dijo Que entre 60 Y 90 días Se iban a implementar Estas medidas Que ahora se anuncian A partir de hoy Es decir Pasó más Del tiempo Anunciado en su momento Por el Secretario De transporte Nosotros lo decimos A modo de humorada Porque Uno trata de Ponerle Buena onda Al tema Lo cierto es que es una cuestión Delicada Porque el problema Sigue estando El problema es de vieja data Y todos aquellos Que usan el servicio Lo saben No estamos diciendo Nada raro Ni nada nuevo Ojalá Que haya Un compromiso Esta vez Y en serio De la provincia Para mejorar el tema Días atrás Nos visitaba El senador Enrico Y decía Que la solución Porque otra de las cosas Que se comprometió El Estado Santafecino Es a sumar Nuevas unidades Y sumar Más horarios Es que Esos horarios Y esas unidades Van a ser de monticas Algo que a priori Se había dicho Que no iba a ser así Es decir Se dijo que iba a haber Empresas alternativas Pero no son Empresas alternativas Las que se han sumado Dijo Enrico Porque hubo aprietes Y hubo presiones Para que no se sumen Y entonces se suman Más horarios de monticas Que ya viene rompiéndose Desde hace Una década Lo que denuncia Enrico Es terrible Porque en realidad La idea de cuál era Que se suman Nuevas Nuevas franjas horarias Para que otras empresas Entre ellas La Verde Puedan competir Con monticas Puntualmente Y de alguna manera Entregarle Más opciones A los usuarios Para que puedan elegir Bueno En monticas Salen las 5 Tengo uno de la verde Las 5 y cuarto 5 y 20 Me tomo el de la verde Porque sé que La verde generalmente No tiene problemas Pero no Sumaron 4 nuevos horarios 4 nuevos horarios Desde Rufino A Rosario Pero se lo otorgaron A la empresa Monticas Arito sumó Un par de colectivos Nuevos Esta semana Enviaron fotos Los muchachos Mostrando los colectivos Arito que es Monticas Arito que es Monticas Exactamente Eso hay que tenerlo en cuenta O sea Tanto Arito Como Monticas Pertenecen a la empresa Flecha Bus Son de la misma empresa Distinto nombre Pero con el mismo aroma Arito es una empresa Benadense Se fueron O sea Flecha Bus fue comprando Todas las empresas Lo que era Casilda Montica La Santa Fecina La Santa Fecina creo que no La Santa Fecina no Creo que no Pero puede ser Puede ser porque es como Un Pacman digamos Claro Chevalier También pertenece A Flecha Bus En su momento Pertenecian a Mauricio Flecha Bus Y todas las empresas Así es Mauricio 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 A Mauricio Exactamente Y los que eran Referentes De administrar Algunas de estas cuestiones Después fueron candidatos Concejales De Mauricio Envenado Mire usted Bueno Lo cierto es que Ni el gobierno anterior Ni la nación Ni la provincia Tampoco se han preocupado Mucho Mauro Por ejercer Los controles Yo recuerdo que venía El secretario Secretario de Transporte Bien digo De aquí de De la región Cerquita de Rosario De Baigorria De por ahí no recuerdo Ramos Venía Ramos Y decía La culpa es de la provincia Venía de la provincia Y decía No la culpa es de Ramos La culpa era de todo Y nadie hacía nada Esperemos que este anuncio Este compromiso Que ha tomado ahora La provincia Mediante el secretario De Transporte Jukic Sea algo real No sea otra promesa Otro anuncio Que queda en la nada Lo vamos a ver Saber pronto Porque esto Digamos Tenemos usuarios Amigos Cercanos Nosotros mismos A veces somos usuarios Así que Muy enseguida Nos vamos a enterar Si funciona o no funciona O si es un cuento más Los controles Que va a ocurrir Como va a accionar La provincia Si a través del GPS Se determina Que no se cumplen Los horarios Que los colectivos Se rompen Que los usuarios Tienen que esperar A que llegue otro colectivo Para poder continuar Viajes Hay viajes que duran Que duran dos horas y media Duran cinco horas La semana pasada Se han roto de nuevo Con el colectivo Saliendo de resuelo Que venían para estos pagos Y los usuarios Se cansan Se cansan de eso Se cansan de las demoras No todos los distritos Donde pasa el colectivo Tienen terminales Porque vos de última Estás en la terminal Estás en la terminal Bajo techo Algunos de ustedes Pueden tomar un café O tomar una botella Una cedenada Miras la tele Lees un diario Pero en muchísimas localidades La gente está esperando En la garita En la ruta Si hay garita Claro Si hay garita Vos estás esperando Que pase por el cruce Del Hortondo En la 33 Estás en la garita Estás esperando que pase Por el cruce de Chove Estás en la garita En Villa de Ibiza de Mayo Estás en la garita Exactamente Y así podríamos enumerar Un montón de localidades Que están en esa situación Por eso Ojalá que esto Que esto realmente Sea tomado en serio Ya hubo Una falla ¿Cuál fue la falla? Que dijeron un plazo Que hasta el momento No se cumplió Ahora vuelve a haber Un anuncio Un reanuncio Que dice que arranca Desde este 29 de noviembre Esperemos sea una fecha bisagra Y que empiecen A notarse los cambios Por lo que dice La información oficial En la página web De la provincia www.santafe.gov.ar Va a haber un link Donde si vos lo buscás Ahí podés hacer sugerencias Y reclamos Que es otra de las cosas Que uno a veces no encuentra Dice bueno ¿A dónde hago el reclamo? Y el reclamo No sabe dónde hacerlo Bueno Aparentemente va a haber un lugar Esos libros en las terminales No funcionan Aparte ¿Usted vio a alguien alguna vez Que se ha solucionado Algún problema Lleno de autógrafos De alguien Que hizo un reclamo En el libro Claro En el libro de quejas Digamos Alguno estaba esperando Que venga algún tipo Con una pluma Vio calificada Como para que ese reclamo Al menos diga Yo lo Mirá quién se quejó acá Jorge Isaías Que es de los Kirquincho Un escritor Claro Entonces bueno Para algo lo podía guardar Pero otra cosa No sé No sirve para nada Exactamente Semana que se fue Para cerrar Digo De esta manera Semana que se fue también Fidel Castro El viernes por la noche Fidel Castro Por la vida A los 90 años Están Cientos de miles Y miles Y miles de personas Lo están despidiendo En este momento En La Habana En la plaza De frente La plaza de la revolución En el memorial A José Martí Uno de los primeros O el primer gran Revolucionario Que recuerda De alguna manera A Cuba Y que Va a comenzar Una caravana inversa A lo que fue Esa caravana triunfal Allá por fines De 1958 Con la entrada A La Habana El primero de enero De 1959 Pasando por una cantidad Importantes De ciudades Cuba está de luto Cuba llora Fidel Y me preguntaba En estas últimas horas Que independientemente De los festejos Que había en Miami De los exiliados Digamos De los que eligieron Irse Si hubiese sido Tal dictador Y tal tirano Fidel Castro Millones de personas Llorarían Irían de despedir A un tirano A un dictador A un tipo jodido Me da la sensación Que no Y cuando Comparamos Algunos puntos básicos De Cuba Porque mucho Se dice de Cuba Y mucha gente No conoce Prácticamente nada La historia de Cuba Como vive el cubano Tuve la posibilidad Por suerte De meterme dos veces En lo hondo De Cuba En el contacto Permanente con la gente De viajar dos veces Y cuando Se comparan Los índices De alfabetización De acceso A la salud De acceso A la educación De acceso A la vivienda Con los países Del primer mundo Cuba está En esos niveles Niveles que Son los mejores De América Aparte Obviamente Que como todo Sistema Tiene falencias Como lo tiene El sistema capitalista Que tiene muchísimos Excluidos Muchísimos Excluidos Los sistemas capitalistas Pero bueno El cubano fue Blanco De todo tipo De críticas Y con una Economía muy chiquitita Muy pequeñita Comparada con Todas las otras Economías De todos los países Del mundo O de los mejores Países del mundo Logró Todos estos índices Que son extremadamente Positivos Y que hay muchos Que con un presupuesto 15, 20, 30 O 100 veces Más grande No lo pueden lograr Y no lo pueden De alguna manera Conseguir Así que Mi Mi recuerdo ¿No? Para Fidel Castro Y de aquí Para todo el pueblo Cubano Hace poco Estábamos con José Brito Director de Teatro Cubano Que tuvimos la posibilidad De estar en Venado Tuerto En los últimos días Y al entrar en contacto Con ellos También Con los cubanos Por estos días Uno sabe Siente Percibe El dolor Y lo sufre también Y también La historia Después siempre termina Poniendo las cosas En su lugar Yo creo que Hay algunas cuestiones Que aquellos Que hoy no conocen Van a empezar A conocer A partir de este suceso Fidel Castro Que se termina Muriendo de viejo Y no Por los más de 600 atentados Que tuvo 638 638 Y por todo lo que Ha generado Además siempre planteo Mauro Y me gusta Ya que Tratabas el tema Decirlo Que cuando se piensa Y se analiza la historia Hay que hacerlo En el contexto De ese momento En el contexto De ese lugar Hay que tratar De entender Que pasaba Que se vivía En el mundo Cuando se daban Determinados Sucesos Y para poner un ejemplo Digo Porque muchas veces Se habla de esta cuestión Que vos referías Ditatorial Violenta Más allá De los números Que dabas Que no son menores Que son cuestiones Significativas también Cuando se habla De la cuestión Referida A la violencia O al golpe violento Para generar Una revolución Uno tiene que preguntarse Que pasó En la revolución De nuestra patria Ni San Martín Ni Belgrano Fueron a sentarse Con los españoles Y decirles Bueno A ver Vamos a armar Una mesa de consenso Porque ustedes Están ocupando Un territorio Que no les pertenece Y bueno Y una cuestión diplomática Digo La historia Para pensarla Para entenderla Para poder estar cerca De los hechos Uno tiene que situarse Y ver Qué pasa En ese tiempo Qué piensa Qué siente la gente En ese momento En ese lugar Digo No es una cuestión Tan sencilla Para sacar Reflexiones O definiciones De tontas a locas No quiero irme Mauro Sin antes Y un pueblo Quería decir De un pueblo Digno Y solidario Que la dignidad Del cubano En muy pocos pueblos En el planeta Se ha alcanzado Quiero cumplir Con un compromiso Que asumí Con las trabajadoras De la salud Perdón Que estuvieron Hace un ratito Nada más Porque me decían Que 5, 6 y 7 de diciembre 5, 6 y 7 de diciembre Se va a realizar En FIRMAT Una campaña De detección Precoz De lesiones Bucales Bucales Que puedan tener Bueno Alguna cuestión Cancerígena y demás Entonces Si usted Tiene alguna duda Tiene alguna Cuestión Que lo preocupa En relación A su salud Bucal Esos días Tanto en los efectores Públicos Como privados Se va a realizar Esta campaña Hacer que se Consulte Porque siempre Una consulta A tiempo Ahorra Muchos dolores De cabeza Gente Gracias por estar Como siempre Al otro lado Esto fue Mesa Redonda Nos encontramos En 7 días Ahorra Ahorra Ahorra